Pero precisamente como es algo que no está demandando el cliente, o no todos los clientes demandan, casi ninguno actualmente, es algo que si se lo estás trayendo tú a la mesa, y en cuanto sea la más mínima dificultad o la más mínima pérdida de tiempo que ellos consideren que está tardando más o lo que sea, ya te van a decir, bueno mira, ya esto en otro proyecto más adelante sí eso, pero vamos a ir rápido. Gracias. Sí, por eso. Entonces, pues un poquito saber primero quién es Daniel y por qué te animas a preguntar y en qué situación estás. Pues soy arquitecto, estoy en un estudio familiar, entonces soy el que ha introducido el BIM en el estudio. Las preguntas eran unas cuestiones que se nos plantean en el día a día ahora mismo, y es cómo introducir el BIM en el mercado, o sea, cómo introducirnos en el mercado con el BIM. Y es, estamos vendiendo el BIM como ahorro de tiempo, ahorro de costes, y lo primero que le decimos al cliente es que el BIM se define en tres reuniones, pues claro, si es un directivo de una empresa, si es un cliente así un poco, normalmente es gente ocupada, y ya tres reuniones se les hacen muy cuesta arriba, pues entre eso y que hasta que te ruedas o implementas en el estudio del todo el BIM, no hay una velocidad de producción, de modelado y de toda la gestión que conlleva suficiente, pues nada, la pregunta era... Hay un nerviosismo ahí de... Claro, hay que dar una respuesta con una calidad a la que queremos tener acostumbrados a nuestros clientes, entonces... Más o menos, ¿de qué tamaño es la empresa en la que tú estás implementando BIM? Es micro, menos de diez trabajadores. Menos de diez trabajadores, vale. El tema es que seguramente has recibido una formación orientada a muy grandes empresas y tu visión y tus ventajas en el mercado son otras distintas, ¿vale? Entonces, a ti te han dado como la visión de macroempresas que se reúnen, muchas reuniones antes de empezar un proyecto, y sin embargo tu ventaja es la velocidad y la inmediatez, con lo cual si tú propones lo de las tres reuniones estás desaprovechando uno de tus mejores ventajas que tienes frente a una empresa grande, que tienen que mover a un elefante para que las cosas funcionen, ¿vale? Tú eres más ágil. Entonces, en vez de proponerle al directivo tres reuniones, que te puede decir que no tiene tiempo físico, yo le propondría, ¿vale? Si, como idea, una reunión que puede ser por Skype con él, para que él no dependa físicamente de trasladarse para hacer esa reunión y vea que es cómodo, y que nombre a un portavoz de ese proyecto de su empresa, que lo delegue para poder hablar con él. Que siempre tengáis una referencia, porque como se expongan distintas personas, es un caos. Sí. Y empieza a ser como lo llamamos, Jero y yo, la bicefalia o la tricefalia, ¿vale? Cuando un cliente tiene varias cabezas, sí. Perdón. Cuando tienes que enfrentarte a un cliente, que son muchas personas, que ellos mismos a veces no se comunican bien entre ellos, cliente bicefálico o tricefálico o X. Igual a problemas. Exacto. Eso, entonces, que delegues, que el directivo que está muy ocupado delegue en alguien de confianza suya, pero que sea una persona para vosotros tener un interlocutor. Eso es en el supuesto de que en la empresa realmente deleguen, porque hay empresas que el directivo no delega, entonces es una persona muy ocupada, o sea, estoy pensando en una muy concreta que tenemos como cliente y no delega. Entonces, si no delega, que sea con él, o sea, podéis proponer una reunión por Skype, que eso te va a decir que sí, porque lo puede hacer en cualquier momento y que en caso de duda podáis contactar con él vía telefónica o por mail para resolver dudas. Porque vosotros vais a seguir teniendo dudas, porque cuando enseñan o en el máster que hayas hecho te dicen tres reuniones es porque hay muchas cosas que concretar, pero vamos a ponérselo fácil a nuestro cliente. Sí, y además eso, lo que dice Luisa, al fin y al cabo lo que quiere es tener un web muy adaptado y un air, pues eso, ya bien fijado para que no haya problemas luego. Pues esos detallitos que tienes que afinar, como dices tú, como dice Luisa también, con lo de las reuniones, sea Skype o presenciales, pero oye, a veces con un mail, en plan, estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de tiempo, de concretar plazos o de parámetros BIM que hay que concretar. Eso se puede poner en un mail, a veces, ¿no? Y entonces empiezas tú a afinar tu documentación que necesitas para eso. Sí, lo bueno que sea mail también es que tienes trazabilidad. O sea, que no te puede decir eso. No te puede decir, no, es que tú me dijiste porque realmente me dijiste que esto lo incluía, no sé qué, y tú dices, mira, no, yo que te puse fue esto. Exacto, claro. Porque si no, lo que te pasa es que al final, pues ya que te dije, no sé qué, y de hecho, yo he visto resultados de BEP de esas tres reuniones, a veces, y era un contrato así, que se contradecía la primera parte con la segunda, en una parte decía que hacíamos mediciones, en otra decía que no, porque lo habían hecho distintos técnicos, ¿vale? Eso suele ser, de hecho, desventaja de la empresa grande. Y era un marrón, claro. Ah, sí, desventaja, sí. Que eso suele ser desventaja de la empresa grande. Vale, entonces era un marrón como que al final el cliente te decía, no, esto está en el contrato, está aquí, y tú no podías demostrar que no estaba en otra parte porque era un contrato que se contradecía. Claro, y si es tan gorda, además. Esa es tu ventaja. O sea, tú vas a hacer algo que tenga coherencia. Sí, no, y aparte si esas tres reuniones se resumen un poco o se sustituye una de ellas por un email o un primer esbozo en un Skype o lo que sea. Tener esa experiencia de usuario. O sea, eso al final, en la jerga de marketing y empresas, no sé qué se llama experiencia de usuario, un directivo tiene que tener alguna seguridad. Y una seguridad de que va a poder comunicarse contigo si tiene una duda, si tiene un problema y de que su tiempo lo va a aprovechar. Si tú nada más entrar, le dices tres reuniones, echa para atrás. Si tú le dices, tu tiempo es muy valioso para nosotros, voy a reunirme contigo por Skype y en cuanto tenga una duda no voy a avanzar sin tu luz verde, ¿vale? Entonces, cada duda que tenga lo voy a hacer por mail y te va a llegar y no tengo, por favor, contéstamelo en dos días máximo para yo poder realmente aplicarlo. Jope, yo como directivo diría, vale, genial, lo puedo hacer. Y también de todo esto extraigo, o se podría extraer, que no hay que ser tan rígido con lo que se viene diciendo de cómo tienen que ser las cosas con el BIMITAL. Porque yo tenía lo de las tres reuniones como, además, me acuerdo de Joaquín, que hizo mucho hincapié en lo de, es muy importante, tal, tres reuniones. Pero, bueno, pues que hay que adaptar las cosas a cada situación, cada tipo de empresa, tamaño. Para una empresa gigante, claro, para una empresa gigante, si no haces tres reuniones mínimo y es un proyecto que te va a llevar, imagínate, son proyectos de diez años. Si no haces tres reuniones, vas mal con un proyecto de diez años que es un metro de no sé cuántas mil estaciones. Diez años, ah, claro, vale, en ese tipo de... Claro, proyectos más todónticos donde van a aparecer muchísimas empresas, muchísimas colaboraciones, nos tenemos un acuerdo de acuerdo. Claro, hay que tenerlo todo atadísimo. Evidentemente, os van a necesitar tres reuniones o diez. Pero vosotros tenéis otra suerte y otras ventajas. ¿Qué más cosas te podemos ayudar? Lo de la formación, cómo los hacéis más rápidos, más ágiles. Pues eso, lo que os comentaba en el mail era qué se propondría en un primer proyecto, lo que decía antes, hay que dar una respuesta de calidad al cliente. No se puede decir, bueno, como es mi primero, te lo hago un poco más barato y aunque tenga algún fallido, no. Hay que dar una respuesta de calidad desde el primero. Sí, verdad. Entonces... Y tampoco puedes encarecer porque... Claro. Porque, ay, como soy nuevo hay que encarecer. Tiene que tardar más y os va a costar más. Entonces, si en un primer proyecto de meter BIM ahí, pues tener como un colaborador con más experiencia... ¿Para proyecto o para implementar o para qué? Para proyecto. Para proyecto, para hacer... Para hacer un proyecto. Digamos que yo ya he implementado o para el proyecto... ¿Cómo lo llamaba? Proyecto cero, proyecto piloto. Proyecto piloto. El proyecto piloto que dices, bueno, pues tiene que ser con un cliente, claro. Sí. Pues para ese primer proyecto. Vale. Que te sirve de proyecto piloto para la implementación. Vale. ¿Qué haces? Tener... Meter a alguien que sea un experto o rodarte a saco antes, practicando... No sé. Vale. Esa pregunta nos la hacían mucho y, de hecho, el libro está escrito ahí y debatida muchísimo porque es algo como que le pasa a muchos compañeros, ¿vale? Entonces, es como la doble duda. Para empezar, al cliente no le puedes mentir, ¿vale? Y tú no le puedes decir en plan, no, es que tenemos muchísima experiencia y no sé qué y luego es vuestro primer proyecto. El cliente más... Yo siento más seguridad incluso como cliente si me dicen la verdad. Y dices, mira, nosotros hemos implementado esto, es verdad que es nuestro primer proyecto. Entonces, lo que te propongo es, por ejemplo, cobrarte lo mismo que te cobraría por el proyecto en K, sabiendo que tú tienes ese plus de que te lo estoy haciendo en BIM y que va a ser más útil para ti en el futuro. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo en formación, tiempo en formación. Tu equipo tiene que ponerse las pilas, formarse, pero ese coste de formación no solo puede repercutir al cliente. De hecho, en ese campo también tenemos la suerte todavía, tenemos esa suerte que no es obligatorio, con lo cual tú decides hasta qué punto quieres ser ambicioso en la profundidad de tu modelo BIM. Entonces, cuando sea obligatorio, cuando esté todo súper estandarizado y tal, tendremos otras ventajas, que estará súper estandarizado y tendremos más claro hacia dónde hay que ir. Pero eso, por ejemplo, no. No puedes elegir cuán ambicioso te pones en tu modelo. Entonces, tú, déjela ir y tal. A mí me parece que es una oportunidad enorme ahora ponerte a ser como lo estás haciendo. Claro. O sea, no le vas a decir te voy a cobrar más porque es BIM, porque tú no puedes ofrecer todas las ventajas que trae con el BIM si eres nuevo. No. Pero sí que le puedes decir, mira, yo esto es lo que he cobrado por un proyecto normal. Y te propongo cobrarte lo mismo, pero darte esta ventaja. Si quieres lo cofes y si no, pues no lo cofes, ¿vale? Nosotros no hemos propuesto trabajar así, creemos que es bueno para ti por esto, por esto, por esto. Yo creo que es mejor decirle la verdad a los clientes. Sí. ¿Vale? Sí, sí, claramente. La sensación de transparencia es importante. Claro. Y hay más en el siglo XXI que yo creo que es el siglo de la transparencia. O sea, yo creo que el siglo XX fue el de fake it till you make it. Es verdad. O sea, es como ese elemento en plan, no, di que eres súper grande y que... Fíjate, aquí yo creo que hay mucha... Perdona, pero es que estamos en la paridad del BIM y hay mucho siglo XX. O sea, de no, hazte súper grande. Hay mucho siglo XX, sí. Vende muchísimo, no sé qué. Y yo creo que ahora es todo lo contrario. O sea, tú vas a saber fácilmente si una empresa funciona o no con BIM o qué están haciendo, porque todo el mundo tenemos internet y todo el mundo nos informamos y somos como las marujas del pueblo, versión 2.0, ¿vale? Y entonces es muy fácil preguntar y saber si esta persona ha implantado BIM o no ha implantado BIM. Bueno, pues nada, con espontaneidad aquí. Y entonces yo prefiero ser brutalmente sincera con lo que hacemos y con lo que no hacemos, ¿vale? Porque cuando se da esa situación, que el cliente sepa dónde estáis. Ahora, una vez que lo empezáis a meter y dices, vale, ahora ya tenemos este control, pues ahora ya sí que puedo ofrecer este precio o más precio o menos precio por el valor añadido que debemos. Sí, ir un poco... Gracias. En ese sentido, ¿vuestro cliente os está pidiendo las metodologías o es iniciativa propia? Es iniciativa propia. Oportunidad enorme. O sea, es que ya te digo, en el AIR, empiezas a hacer AIR, empiezas a hacer BEP y tú empiezas ya a poner tu límite de exigencia o tu exigencia y claro, tampoco te tires piedras sobre tu propio tejado. Oye, pues vamos a hacer un modelo con esta riqueza de datos dentro. Vamos a hacer una build o no. Entonces tú eliges. Pero precisamente como es algo que no está demandando el cliente, o no todos los clientes demandan, casi ninguno actualmente, es algo que si se lo estás trayendo tú a la mesa y en cuanto sea la más mínima dificultad o la más mínima pérdida de tiempo que ellos consideren que está tardando más o lo que sea, te van a decir, bueno mira, ya esto en otro proyecto más adelante sí eso, pero vamos a ir rápido que el tiempo... Si tú notas que el cliente, pues de alguna manera está abierto al valor añadido que genera el BIM, ya sea que el cliente quiere tener una build, porque ahora se está poniendo muy de moda, queremos todos tener un modelo 3D, ya no valen los planes. Solo el modelo de la build. Claro. Todo el proyecto con CAD y solo el modelo de la build. Eso es. Entonces si ves que el cliente realmente está abierto a ese valor añadido, pues encamina tu modelo y tu aprendizaje, tu nivel de vamos a implementar nuestro... Hacia ese valor añadido. Si no, pues por ejemplo yo, por mi forma de hacer y tal, lo encaminaría a producir. Actividad, ser el más productivo, yo creo que es un poco como lo que estás preguntando es eso, generar los estándares justos para tener contento al cliente y que me sea rentable. O sea, por regla general los clientes no suelen pedir, no suelen pedir, salvo ese tipo de cosas, no suelen pedir. Yo lo veo, es una decisión casi de marketing, de si el cliente pide valor añadido, pues dáselo y aprende a hacer ese valor añadido. Que no, pues algo que te dé rente a ti. Y también decide si tú quieres... Ay, perdón. Es que no me acuerdo. Y también decide si tú quieres apostar por eso a fuego y decir, mira, aunque no me lo hayan pedido, pongo el mismo precio que haría con CAD y lo hago yo porque a mí me va a ser a la larga más rentable. Eso. ¿Qué es a ti más rentable? Claro. Hasta que... Eso. ¿Cuánto quieres invertir en el futuro, por así decir, no? Sí, sí. Y luego el tema de formar a tu equipo, meter a alguien nuevo, no? Ese siempre es un debate que hay porque tú dices, yo tengo profesionales que llevan conmigo X años, vale, y lo que hacen vale la pena. Lo que hacen, yo lo valoro. Entonces, no voy a echarles para meter a alguien nuevo. Claro, nada. O cojo a alguien y que les enseñe o cómo lo puedo hacer, vale. Entonces, tienes un montón de opciones. Una es formarles, pero claro, entonces tienes que quitar tiempo de producción. Entonces, tienes que decidir en plan, vale, cuando les formo o les doy una formación online y que lo hagan por su cuenta, pero entonces no me aseguro de que realmente lo capten. No sé, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Qué perspectiva tienes ahí? Pues, yo personalmente, el tiempo no es un chicle. ¿El tiempo? El tiempo no es un chicle. Ya. Entonces, si para gestionar ya solo con emails, visitas de obra, reuniones, etc., no tienes tiempo, hay veces que tienes que decir lo que te tienen que preparar o, por favor, avánzame esto, lo que sea, por teléfono porque no puedes llegar de un sitio a otro. Por eso, ponerme yo a formar a alguien, yo lo veo ahora mismo inviable, inviable. Usa YouTube. ¿Le mando el link? Nosotros ya estamos haciendo un curso gratis, o sea, precisamente también por esto un poco, ¿no? Sí. Yo creo que justo te iba a hablar de los plazos. ¿Tú estás encargándote de estándares? ¿Tú te sientes cómodo generando estándares, no? Sí. De hecho, yo llegué de estar fuera unos años y tal. El estudio ha sido de mucha trayectoria de mis padres y tal. Digamos que no había unos estándares claros de gestión de archivos o de estándar de CAD. Entonces, tengo más o menos reciente el andar un poco poniendo unas bases de eso en CAD. Entonces, pasar de eso a BIM, pues creo que los estándares están más o menos recientes y sí que puede ser fácil. O sea, te sientes cómodo en ese rol de vamos a generar estándares. Como dice Luisa y tú, que no puedes estar formando a la vez que es generando estándares a la vez que es hablando con el cliente. Exacto. Pero tienes algo muy bueno, que es que el punto clave, el punto sistémico que eres tú, lo tienes controlado. Entonces, a partir de ahí solo necesitas gente capaz, seleccionar gente capaz. Y parte de los estándares es ver tu estructura de producción y los plazos que has dicho. Ver cuántas personas, cuántas manos, cuántas cabezas hacen falta para producir lo que quieres producir. Dependiendo de los metros cuadrados y tal. Cógete una tabla, te recomiendo, cógete una tabla de Excel o de lo que sea. O a mano, si quieres. Y hazte unos cálculos mentales de cuántas horas globales a lo bruto. O yo qué sé, de 2.000 horas. Imagínate, buen día, si quieres de 8 horas, en jornadas laborales de 8 horas. Y piensa, ¿cuántas jornadas laborales de 8 horas hacen falta para terminar este producto? Que es un edificio terminado as built, por ejemplo. Y entonces, es que yo lo hago mucho, eso es lo que hago. O sea, un apilamiento de horas a lo bruto y después ya divido si tienen que ser entre 3 personas, entre 3 personas. Si puedo ser yo, comérmelas yo, pues me las como yo y así. Eso es algo en lo que estamos trabajando, pero es muy difícil. Sí, porque siendo poca gente y teniendo muchos proyectos de muchos tamaños, son muchos pequeños. Pues un cambio de cubierta, no sé dónde, una reforma de no sé qué. Hay proyectos pequeños y es imposible dedicar a una persona para cada proyecto o la mitad de la jornada para una cosa y para otra. Entonces, son cosas que se van solapando un poco y ya solo la contabilidad de las horas para cada cosa es muy difícil. A eso le digo yo, Luisa, a esto se lo digo muchas veces, Luisa, ¿vale? Divide, o sea, cuando tienes muchos problemas, aíslalo. O sea, en este problema tienes, en este asunto tienes una cosa que es el trabajo del día a día. Es el que organiza todo, siempre. Sí, yo soy el de la planificación y la logística, ¿vale? Es verdad. Yo pienso siempre que me va a dar tiempo a todo y luego descubro que tengo que quitar como, no sé, dos tercios de las cosas que pensaba que me iba a dar tiempo. Entonces, tú eres el de planificación y logística y tú eres la de... Es que, ah, perdón, yo saco las cosas porque las programo, o sea, al final acabo sacando un programa que me hace las facturas. Otro que pasa es que, otro, es verdad y yo qué sé, que... Y además ahora voy teniendo ayuda, pero es verdad que yo pienso siempre que me va a dar muchísimo tiempo y luego de repente, me agobio, no me da tiempo, no sé qué, y entonces viero y llega y me da con el planificación en la cabeza y me dice que él me lo estaba diciendo desde el principio porque siempre me lo estaba diciendo desde el principio y no sé cómo, mágicamente, al final salen las cosas. Al menos, mira, no sale... La mitad de las cosas que me propongo no salen a tiempo, ¿vale? Y además porque tengo un nivel de exigencia muy alto. Yo qué sé, por ejemplo, con los cursos les doy vueltas 500.000 veces hasta que las saco y la gente nos viene aquí, por ejemplo, y nos dice, ¿sabes, tienes un producto? Sí, porque prefiero hacer uno bien que cinco más. Y entonces, hago un curso, lo descompongo, lo vuelvo a cambiar, me vuelvo loca y para los temas de arquitectura, pues soy un poco igual. Y entonces, pues viero es el que soy, te voy a dejar la palabra porque... O sea, la cosa, la clave, lo que siempre le digo a Luisa cuando se pone en ese plan, en plan, es que no puedo con mi vida, porque claro, se plantea tantas movidas, pero le digo, divide todos tus problemas. Ahora mismo yo veo que tienes un problema, un problema que es muy bueno, que es que tienes muchos curros, muchos clientes y hay que tratar, hay que mimarlos un montón. Y otro problema que es que, y también es muy bueno ese problema, que es que estás pensando a futuro. Y entonces, si los piensas a la vez no son compatibles, te explota la cabeza. O sea, lo que hago yo es dividir mi cabeza, hago una partición en mi cabeza y digo, a lo burro, ¿eh? Y digo, vale, de repente no tengo clientes, ¿vale? ¿Cuántas horas? Pero quiero terminar un proyecto, el que sea. A lo mejor un cliente está abierto a que tú empieces o no, o quieres hacer un proyecto cero, como decías tú. Bueno, planteate un objetivo, ¿qué quieres? Ser productivo con metodología BIM, ¿no? En este caso. Puede ser un problema guay. Puedes hacerlo como has dicho tú, buscar uno de tus proyectos que empezar a testear o puedes empezar a hacer un proyecto cero. Planteate unas horas, que tú digas, ahí mira un poco a la otra cara del cerebro y decir, ponte un margen de, oye, podría dedicar, pues qué, ¿cuántas horas? 5.000 horas, yo qué sé. ¿Puedes dedicar a eso a futuro? Claro. Entonces estás dedicando horas a futuro, exacto. Y esas 5.000 horas las puedes invertir con un cliente que tú veas que, oye, pues que a lo mejor, incluso que no te va a pedir modelo, pero es que tú quieres empezar a testear y quieres, tu margen de exigencia es, oye, es que quiero lanzarle planos, aunque parezcan CAD y ni siquiera le dices que es en BIM. Pero tú estás ya realmente empezando a coger agarre a las metodologías por dentro. Entonces, el cliente a lo mejor ni se entera que lo has hecho en BIM, le has cobrado lo mismo, le has hecho un buen servicio, él está contento, pero tú ya sientes que estás empezando a rendir. Eso es. Mira, el último proyecto lo he hecho tal. Lo he hecho tal, ha funcionado tal, he obtenido, perdón, he obtenido este resultado y esto es la realidad de lo que tengo y te ofrezco. ¿Qué te parece? Pero lo que he dicho de BIM también es verdad. O sea, a mí me ha costado mucho cambiar la perspectiva de estoy en el día a día hasta aquí y ahora mete las horas de futuro. Porque las horas de futuro es lo que hacen que crezca tu empresa o que se desarrolle. Entonces, yo estaba... O que tenga un futuro. O que tenga un futuro. Yo estaba metida hasta aquí en el día a día. Yo no tengo tiempo ya para todo lo que me propuestes. Y ahora me dicen que tengo que pensar en un futuro, en coger más gente, porque necesito ayuda, porque estás metida en el día a día y te absorbe tanto. Y dices, si ya no tengo tiempo, o sea, si ya necesitaría duplicarme para hacer todo lo que tengo, ¿cómo voy a pensar en el futuro? Estamos locos. Y entonces él me lo decía en plan, si llevas sin pensar el futuro mucho tiempo y el futuro va a venir y te va a pegar una hostia. Sí. Y ya me da igual hablar mal en el momento indicado. Y ha venido y me ha dado. O sea, porque he tenido, yo qué sé, por ejemplo, con lo de los alumnos, he intentado controlar para que fueran justo los que yo podía gestionar, ¿vale? Y con la ayuda que tengo. Pero es verdad, ahora necesitan más ayuda y gracias a que dejé ese tiempo he podido gestionar eso. Si no, el futuro viene y te la pega, y te la pega en función, también te viene con algo de puesto mala. ¿Vale? Te pones malo. ¿Qué? ¿No tienes opción? Es que luego era eso lo que tenía en mente, es decir, luego están las cosas personales. Eso es. Pues como os comentaba antes de empezar, mudanza, crece la familia, yo qué sé, cualquier imprevisto. Si tú no te dejas esa holgura, vas a morir, Darío, porque a mí me ha pasado. Hay que tener un margen, es imposible. Me ha dado un chungo. Y es como, bueno, y ahora es cuando realmente veo que no he invertido en el futuro y me ha dado ese chungo y tengo que pararme, pensar, y puede que haya cosas que se caigan a presente. Y va a haber cosas que se caigan a presente y tienes que asumirlas. Y tienes... Y es mucho mejor que tú pienses ¿qué puedo tirar a presente? ¿Qué puedo dejar del lado presente? Descartar algo, ¿no? Sí. ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo apartar para que esto salga? Porque como no te dejas ese hueco, te hundes. Y tienes que tener luego un margen, que eso ya me lo he explicado yo muchas veces, de un 20% por si pasan imprevistos, no sé qué. O sea, encima tienes que dejar tiempo de holgura que cuando lo tienes es como me ha pasado esto, no sé qué, la mudanza, no sé qué. ¡Qué alivio que tenía tiempo de holgura! Esto ya es gestión personal, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con el BIM, pero es que es la realidad del día a día y nadie te nos dice... Está muy relacionado. No sé, perdona, perdona. Es que ha dicho una clave, el margen es clave, o sea, cuanto más complejo es, un 20% es lo típico de margen, pero si es algo que tú ves que va a haber muchas cosas que no controles o que es la primera vez que te pones con algo, dale casi un 50% de lo que pensabas que iba a durar, dale 50% más, porque habrá tareas que no habrás contabilizado. O sea, yo con un 20% voy súper bien. Sí, no, con un 20% sí. No, no va súper bien. Dale, no va súper bien. Los gurús de la planificación del tiempo dicen que no se debe programar más del 80%, o sea, es que coincide con lo que decir. Dejar un 20% de margen. Eso es. Y si es a lo mejor, por ejemplo, yo ahora mismo soy nuevo en programación de código, ¿vale? Y me planteo hacer un proyecto de programación de código. Y digo, quiero terminar aquí a tres meses una aplicación para X. ¿Tres meses? Vale. Pues échale un 50% más porque nunca has hecho una aplicación. Nosotros no nos pasa eso con la programación. O sea, ahora el BIM lo tenemos controlado. Claro. Pero la programación no lo tenemos controlado porque hemos empezado haciendo todas las cosas que estás. Entonces... ¿Cuánto tiempo exacto es? Entonces corremos el peligro de planificar como lo hacemos con procesos que conocemos. Decir, ah, mira, pues esta es la lista de tareas que tengo que hacer. Pa, 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 pa. Sumas horas y dices, pues mira, pues en tres meses. Pero espérate, que nunca has hecho esta lista de tareas, el 80% nunca las has hecho. El 80% de las cosas no las has hecho. Y es que a lo mejor es tu caso un poco porque realmente estás remodelado. Sí, y te mire tu equipo. Y te mire tu equipo, exacto. Entonces estás reformando una empresa, estás empezando a hacer cosas de cero, dale margen para, joder, hasta pasárselo bien para tomarse una cerveza y decir qué bien nos ha salido esta parte de lo que tenemos pensado. ¿Alguna cosita más, Daniel? Sí, y luego una duda más, que es poniéndonos ya en la situación de que hagamos el proyecto piloto, tal, o el segundo, el tercero, lo que sea, y ya estemos rodados, ¿no? Y hayamos hecho, pues, por ejemplo, modelo Asbill, que es lo que pide el cliente para tener su posibilidad en el futuro de usar lo que sea, ¿no? Vale. Y de repente, pues, se te plantea un desafío distinto, porque el BIM tiene tantas ramas, tantos usos, los veintitantos, y dices, por ejemplo, se me plantea un cliente que quiere pasar su facility management a BIM. Entonces dices, vale, ¿cómo tengo yo la seguridad? Habiendo hecho pocos modelos, de hacer un modelo que de verdad vale para ese uso. Tienes también que hacer alianzas estratégicas, o sea, no puedes aprender de todo. Eso ya te lo digo, porque el BIM es como infinito. Nos veremos, nos veremos. El BIM es como infinito, ¿vale? Entonces, es todo lo mismo que había antes, pero con mil aplicaciones y con mil formas de hacerlo. Y no puedes hacer todo. O sea, vas a... Si intentas hacer todo, vas a fracasar. No, no es imposible. O sea, se ha abierto un abanico bestial con... Claro, entonces, intenta encontrar gente en la que puedas confiar. Igual, puedes darles el trabajo y llevarte un porcentaje o lo que sea y centrarte en lo que realmente tú crees que te va a rentar a ti para tu empresa. Porque nosotros, por ejemplo, yo no hago facility management de momento. Hacemos programación, hacemos programas, hacemos BIM en obra, pero... Que es un ejemplo, ¿eh? Claro, pero si tú piensas en facility management, yo pienso, jo, pues voy a llamar a Alejandro porque él ha hecho eso y entonces, pues puedo pasárselo y ya vemos cómo lo hacen. Que no puedes saber todo tú. Y, sobre todo, intentar encontrar alianzas de, mira, si me sale esta oportunidad, ¿a quién puedo preguntar? Pues igual nos puede ayudar. Pero tú del máster ya tienes referencias, pero incluso poniendo el link en, oye, mira, necesito a alguien que sepa de esto. ¿Vale? Pues sí. Seguro que alguien te aparece. Sí. Hay una cosa de empresarial. No sé si has visto alguna vez lo que llaman el model canvas. Es como de rollo... Como de gestión de negocios. Es como un modelo. Es un... ¿Puedes enseñar? Sí, ahora lo... De hecho, lo vamos a poner en el vídeo. Es un modelo en el cual, para visión estratégica de negocio, está muy bien. Para visión estratégica de modelo de negocio, está muy bien. Se llama model canvas en inglés en Google y te sale. Tú te lo imprimes en A4 o en A3 o en A2, sí, dependiendo de la verdad. No, no, es que cuando... Hay gente que se lo pinta en la página. Vale, a ese tamaño lo imprimen. Sí, sí, sí. Al gusto. Sí, no. A ver, es que una cosa es para ti. Es como un cuadro de modelos de negocio. Es una plantilla. Una plantilla que te hace pensar y una de las claves de esa plantilla es alianzas estratégicas. Y, pues sí, como dice Luisa, no vas a ser experto en todo. Tu cliente, aunque te pida cosas, hay veces que te las pida como de regalo, por así decirlo, de acompañamiento a un servicio principal. Incluso habiéndote la pedida como servicio principal, a veces también lo puedes delegar. Con lo cual, échate un ojo a eso, porque aparte de lo de las alianzas estratégicas, que a veces no tienes por qué aprenderlas tú, hay otros aspectos de recursos humanos, económicos y de logística que puedes estructurar muy bien dependiendo de cómo los pienses. ¿Es como una visión general de tu empresa? No, sí. Como project manager, que hemos sido en algunos proyectos, no hay que saber de todo. Lo que hay que saber es buscarse los colaboradores adecuados para cada función. Totalmente. Entonces, me imagino que esto, trasladado al BIM, pues es igual. Totalmente. O sea, no es decir, vale, Facility Management, pues vamos para allá todos. Y ahora todos a formarse en cómo modelar bien para... Es imposible. Es que es imposible. Asume que no puedes saber todo y piensa... Porque parámetros y parámetros. Y también piensa también, incluso aliados de decir, Jope, me vendría muy bien tener una aplicación que haga esto. Pues la puedes pedir también. Para que me la automatice, que no tengo que saber de todo. Incluso a nivel interno. Tú puedes ser tu propio cliente a nivel interno y pensar cómo mejorar tu empresa tanto para la formación como para mejorar procesos. ¿Vale? No soy un crack modelando. Vale, pues igual... Luisa hace qué programa, mete una aplicación. Yo qué sé. O cojo que me apoyen para enseñarles otra persona que no tienes por qué ser tú. Sí. O sea, porque yo creo que tú te estás cargando. Es que hay un límite. Es que es imposible. Por eso. Y entonces, bueno, pues es un poco la idea y que visualices tu empresa desde lejos y que... Porque es que yo soy culpable de lo mismo. O sea, de cargarme demasiado y luego decir, no puedo hacer todo esto lo que me he comprometido. ¿Vale? Claro. Y la carga de trabajo y todo eso en una empresa pequeña es que es muy sensible de la gente que tienes ahí trabajando o colaborando de vez en cuando o no sé qué. Eso también es muy difícil planificarlo porque tienes que estar consultando a ver disponibilidades tal cual. Totalmente. Ya, pero cuando eres pequeño tienes que planificar mucho más. Sí, sí, sí. Es además con una... Con cintura. Eso, con un movimiento de cintura ágil. Yo creo que tú lo tienes porque simplemente que te hayas animado a preguntarlo me parece de valiente total. O sea que... Es que... Es que... Digamos que nos venía bien porque era una cuestión que se nos está planteando ahora y mira, pues justo... Oye, estamos planteando esto tal. Pues toma. Pues fenomenal. Oye. Una cosita más. Justo lo que has dicho tú es la cintura. Entonces requiere... Está muy bien porque Luis ha dicho una clave y tú la has rematado. Hay que planificar siendo pequeño hay que planificar un montón. Y hace falta tener cintura. ¿Qué significa cintura? Que hay que replanificar cada dos días. Bueno, él hace eso. Es que... O sea, a veces... A veces es como... Estoy traicionando a mi yo de hace dos días que decía que iba a ser X pero que ha salido una oportunidad que es la hostia. Y se habla así mismo entre otra persona. Sí, yo... A mí yo de pasado... El viero del pasado es el viero del pasado y el del futuro... Yo me trato como si fuera distinto. Universo paralelo. Voy a hacer esto para mi viero del futuro. Y además cuando lo haces así. Y cuando lo haces así es muy bueno porque a mí, por ejemplo, me pasaba que nunca me tenía ni un hijo en cuenta. Entonces yo hacía reuniones con todo el mundo y cuando me reúno conmigo misma, ¿no? Entonces me obligó a hacer una cosa que me pareció súper buena que era la cita en la agenda igual que se ha ponido para el cliente me la ponía para mí. Entonces me hacía poner Luisa se compromete a reunirse con Luisa para un café de tal hora a tal hora para organizar su empresa, ¿no? Y entonces me lo hacía hacer. Y claro, yo lo veía en mi agenda y yo decía vale, me he comprometido conmigo misma. El problema de Luisa es que... El problema de Luisa es que no se consigue conmigo misma. No, no, pero no, que no, que es un problema porque eres súper exigente pero te exigues tanto a ti misma y te tienes tan poco en cuenta. O sea, te vuelcas tanto en los clientes y en lo que quieres aportar que no piensas en tus posibilidades, en tu viabilidad. Pero bueno, que lo haces genial y el hecho de que lo ponga en la agenda, el hecho de ponerte en la agenda a ti mismo y replanificar y considerar que a lo mejor dentro de dos días tienes que borrarlo todo. Pero claro, a veces te pegas tres horas o dos horas haciendo una planificación estratégica y ya sientes que vas a estar un mes con esa planificación y a lo mejor en dos días tienes que volver a borrarlo todo porque merece la pena. Y porque en parte pueden venir imprevistos, te sale un no sé qué que es urgente, todo es urgente por supuesto y aparte, si tú dices te traicionas a ti mismo a tu planificación, eso bueno, dependiendo del ego de cada uno puede ser más un problema. En mi caso no hay ningún problema. Pero con la gente con la que cuentas que quizás ya se ha organizado tal, si se lo cuentas si tú les comentas que es porque has perdido un cliente, porque se ha perdido, porque ha encontrado o porque realmente ha salido otra cosa que merece la pena te van a entender. Sí, si entenderlo lo entenderán, pero que andas fastidiando un poco a la gente. sí. Porque el cliente si tú te has comprometido con el ego, o sea, por eso es muy importante la holgura. Claro, exacto. Y la holgura, o sea, yo eso no lo meto en holgura, la gestión no la meto en holgura. Pero yo estoy hablando en holgura. Ah, sí, 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 que lo he entendido. Tranquilo, tranquilo. El asunto es que precisamente por eso, por el hecho de que al ser pequeño, y es que yo también soy autónomo, ¿vale? Y yo meto mucho en, dentro de la planificación meto tiempo para planificación. Entonces, porque sé que voy a tener que recalcular imprevistos. Entonces, el problema es, lo que te digo es que cuando uno se pone a planificar piensa que ya hasta dentro de un mes no voy a volver a tocar. Entonces, lo meto ya para dentro de una semana ponernos con eso. Así lo hago yo. Sí, ¿Alguna otra cosa? Yo es que también me leo cosillas de estas de planificación y tal. Ah, guay. Y había... Y han sido en el proyecto de manager también. Había una que decía... ¿Han sido en su empresa? Hemos ido en algún proyecto. Había una que decía que había que dejar tiempo para recoger como los niños pequeños. Si tienes media hora para jugar, no se puede estar la media hora jugando. Tienes que dejar un tiempo para recoger. Al principio igual, explicar el juego y al final recoger. Y es ese tipo de cosillas que es que no tenemos en cuenta. El tiempo que voy a tardar ahora en ir hasta no sé dónde y coger y llegar a tal... Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y normalmente, en la mente no lo tenemos. Porque... Mira, nos llevamos una de las de casa. ¿Cuál es tu empresa? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros si ya sabiendo que trabajáis con Bing, que lo estéis metiendo, si alguien está interesado, pues... ¿Cómo contactan con vosotros? ¿Tenéis web? ¿Tenéis mail? Esto es un poco incoherente, ¿no? Porque estamos introduciendo las nuevas tecnologías y el BIM, pero no tenemos página web todavía. Entonces, somos estudio G y B. G de Galicia, B de Barcelona. Entonces, no tenemos web todavía. Estamos en ello, recopilando un poco el currículum del estudio y tal. Porque como viene de un modelo tan tradicional de estudio, de arquitecto, de delineantes y tal. Y no tener web, no... Pues eso, poco a poco. Y es que llevamos un año, fíjate, tengo un primo que se dedica a temas de páginas web, diseño gráfico, no sé qué. Y hace un año que ya le dijimos, oye, a ver si nos ponemos con esto y tal. Y es que el día a día es tan... de no parar. Tan de no parar, es una vorágine que... Mételo en tu saquito de horas del futuro. Sí. Sí, eso ya lo hemos hablado varias veces con mis padres, pero bueno. Y que ya dentro de poco pues ellos quieren dar un paso atrás, mejor dicho, un paso más atrás que el que ya han dado y ya pues... Pues ya quedarme yo con el, digamos, la gestión del estudio, ¿no? Sí. No, pues es que puede resultar un poco incoherente, ¿no? A alguien que le digas, te estoy ofreciendo una innovación tecnológica que es pasar del CAD al BIM que todavía no es obligatorio y tal y me he hecho un máster de la leche y no sé qué, pero no tengo web. Por favor, aunque sea de presentación, o sea, aunque sea de estamos aquí, contáctanos aquí, un teléfono, ya está. Sí. Pero algo. Algo tenemos que hacer. Sí. Y nada, pues el contacto... Dejaremos tu contacto, te dejaremos el email, ¿vale? Sí, nos llegan tantos clientes de boca a boca o de conocidos, de constructores, de colaboradores, de tal, que realmente... Que no os ha hecho falta promocionaros. No. pues felicidades. Eso, ya poco. Te felicito yo a ti. Gracias. En serio. Vale. Bueno, es la labor de, pues no sé, treinta y muchos, cuarenta y... Ya no sé cuántos años lleva mi padre al frente del estudio. Pues a ir de la carrera, asociarse, no sé qué, y con un par de narices para adelante y toda esa trayectoria. Eso es algo que yo creo que nunca les podré pagar a mis padres. Lo tienes para ti. Pues nada, pues te voy a despedir. Te dejo también, quiero despedirle. Bueno, Daniel, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Un placer estar. Y que sigas así con esa ilusión, o sea, da gusto porque con esa energía que flipa, o sea, tienes cosas importantes entre manos. Lo has dicho de forma muy humilde, pero a mí me parece que tienes cosas muy importantes y mucho futuro entre manos. Da gusto. Y mucha ilusión, mucha ilusión. Y fuerza, o sea, lo estás cogiendo con fuerza y eso es lo mejor que se puede decir. Ya está, no te voy a dar chole de más, está. Bueno, pues hasta la próxima. Vamos por allá. Venga. Fenomenal. Fenomenal.